Rocío López Bueno, mejor conocida como Rorro, es una influencer española cuyo contenido ha generado polémica en torno a los roles de género, ya que en sus videos se le ve cumpliendo, aparentemente, cada uno de los caprichos de su novio en la cocina. Rorro inició su canal de TikTok con clips sobre rutinas en el gimnasio y hábitos saludables. Posteriormente comenzó a hacer recetas de comida con descripciones como Por ello, la joven dividió opiniones entre los usuarios, algunos cuestionaban su actuar y otros la alababan, señalando que debería haber más mujeres como Rorro, mientras que otros afirmaban que, si bien su forma de llevar su relación es válida, el papel de las mujeres no se reduce a ser sumisas en un noviazgo. No obstante, la creadora de contenido ya se pronunció sobre la polémica y declaró a El Español que, luego de cocinar, es Pablo, su novio, quien se encarga de limpiar la cocina y dejar todo en orden, por lo que la pareja insiste en que se reparten todas las tareas de la casa. Sin embargo, ciertos internautas señalaron que los videos de la influencer son un reflejo del fenómeno de las Tratwives, o esposas tradicionales, que muestra a las mujeres en un rol donde sobreprotegen a sus parejas, asegurando que el trasfondo de esta tendencia resalta que los hombres buscan en su pareja los cuidados de una madre.